Contribuir al bienestar social integral para mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos, teniendo a la salud como pilar fundamental, fue el sueño de una gran mujer, la doctora honoris causa Catalina Mendoza, quien desde hace 25 años en sus primeros pasos convirtió a ese sueño en un estilo de vida. Es a ella a quien agradecemos por estos años de entrega, de servicio y de solidaridad al pueblo de México, y de igual forma como director del IMUBI, responsable de la ventanilla de gestión, y a nombre del Ayuntamiento de Durango, los municipios que se han involucrado en las gestiones y por supuesto los beneficiarios que se han visto favorecidos por estos programas. Enviamos al gran equipo de Congregación Mariana Ternitaria, a la presidenta, a la licenciada Erika, a su director David, una sincera felicitación por estos primeros 25 años de trabajo y por su permanencia, fortaleza y constancia por mantener en alto el nombre de Mariana Ternitaria y honrar con su trabajo diario el nombre y la memoria de doña Catalina Mendoza. Enhorabuena y muchas felicidades por estos 25 años de servir al pueblo de México.